Ya, ya, ya Yo, yo soy muy bajo, eh Ah, ah, ah Bueno, nada, déjalo, se oye ahí Ya Sí, sí, ahora, ahora Sí, vale, déjalo ahí, déjalo ahí Ya, ya, ya Joven Gauji, es muy con en el beat, ranís Playing con Has, toda la tarde en el parque, sí Suena el Dream Dream, viene de mi sol Soy un antipop, me acape el tol, se lao, tus pis, mi chile Adijo del Siris, espera un please, y calla Solo preguntáis por show, fíjense en mi color Mi voice y yo, bien me la jaláis Escondidos tras Spice, platos, pambas, micros, dais más asco Más bolas, te traigo más normas No estáis a punto, que va No estáis en forma, en contra de todo Envuelto en un mar de Skun, o Super Skun De Jodopum, en 1981 Trax, dilo Siris, tómate un Prozac Transilium Contra mi amigo Vique Al, traigo un rap en plan Me la suda pavo tu champagne, como bander Soy un time copy, por salvar mi show y mis amigos Si mañas no valen conmigo Rícula, tengo otra chico Uno, dos, es lo mismo, es arma X, hay que ganar al partido Si mañas no valen conmigo Rícula, tengo otra chico Uno, dos, es lo mismo, es arma X, hay que ganar al partido ¿Qué quieres? Que venda speed, que deje el kit Que vuelva a ser un free, contar la pasta Pero haciendo lo que me gusta a mí, mi nombre es Big Sniper Como WestJ, Stipe and Blade, Babe Rulan con mi shit, what's up en mi clica Como para y hate, y no sé lo que quiero Si cada día sueño con un coche nuevo Con una nueva droga dentro y no canso Lo más cercano al cielo, Davey, laima, falla De José Feliciano y playas Abandonadas noches perfectando calos Dando palos, días criados Y ustedes son hurtos Cator de euros por mierda de mis difuntos Capullos, de gorra, nuevo idioma Es la caña, pensar que los ratos sin power Suenan mejor que la vida de en Cis España Mi hombre os ama, mi nombre es Gaida Os correré en Babilonia con aviones, misiles Con lo que haga falta, con lo que haga falta Si mañas no valen conmigo Trículate en otra chico Uno, dos, es lo mismo, es arma X Sé que ganará el partido Si mañas no valen conmigo Trículate en otra chico Uno, dos, es lo mismo, es arma X Sé que ganará el partido Rollas de goma y en el rap que hoy veis Te sodomiza tu flow Pocas personas, con la mirada alta Los fans escapan Será la mierda que hacéis Mucho D-Day, yo en casa en Cristian Me folló tu LP Soy arma X Floro y tuerce como un Tetris Blanco eficiente, como Gasol en Memphis Fantástico, mi rap es el de un práctico Carga, pasto de la farla Mágico hechizo Bajo mi manga flipa Morias civiles mariquitas No me quieren las chicas No tengo un duro, me cago en mi puta vida Una lección difícil, venir a por mi Quien eres tu, que quieres que joder conmigo en este club Con canciones de su No te merece respuesta Diferencias entre tu y yo Yo, yo, no se mierda Don Atmosphere Try en el veredicto final Así te lo puso Frank Es arma X, chaval Si mañas no valen conmigo Rícula tengo otra chico Uno, dos, es lo mismo Es arma X Sé que ganarás el partido Si mañas no valen conmigo Rícula tengo otra chico Uno, dos, es lo mismo Es arma X Sé que ganarás el partido Luego No puedes comer No vas a ser No vas a ser No vas a ser Sí Gracias por ver el video.